El municipio de Villanueva fue el escenario de la captura de dos presuntos distribuidores y almacenadores de droga, miembros activos de una estructura delictiva organizada que mantenía su centro de operaciones en la aldea Suyapa de dicho término jurisdiccional. En efecto, en las últimas horas la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha ejecutado operaciones de inteligencia e investigación, las cuales hasta este momento dejaron como resultado la captura de dos miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha MS-13, estos arrestados en la aldea Nueva Suyapa del municipio de Villanueva Cortés cuando precisamente cometían el delito de tráfico de drogas. Se trata de Carlos Roberto López Ponce, alias El Calbata, un joven de 19 años de edad quien era el encargado de la venta y distribución de drogas en ese municipio. Junto a él ha sido arrestado también Luis Andrés Ramírez Gómez, alias El Mono, quien era la persona encargada del almacenamiento para posterior a esto vender y distribuir estos alucinógenos. Al finalizar el operativo se contabilizaron 427 bolsitas de supuesta droga decomisada y dos teléfonos celulares. Se logró decomisar 472 bolsitas conteniendo supuesta marihuana listas para ser vendidas y distribuidas en diferentes municipios del cono sur del departamento de Cortés, así también logrando decomisar los dos teléfonos celulares con los cuales estos dos individuos coordinaban lo que es la venta y distribución de estas drogas. Ninguno de ellos posee antecedentes penales, sin embargo ya en ese momento continúan también las diligencias investigativas por parte de los equipos de inteligencia de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para tratar de establecer si estas dos personas tendrían algún tipo de relación o vinculación a otros delitos cometidos en esa zona del municipio de Villanueva. Con imágenes de Héctor Menjivar para Noticias informó Kevin Villatoro.